En medio de la temporada vacacional de Semana Santa, Acapulco recibe a turistas ansiosos por disfrutar de sus playas a pesar de los desafíos que enfrentó el puerto tras el paso del huracán Otis hace cinco meses. Entre aquellos que han optado por visitar este destino se encuentra la familia de Marta, quien comparte su experiencia y perspectivas sobre la situación actual en el puerto. Aunque Otis dejó varias afectaciones, el puerto luce recuperado y con seguridad, señaló César, turista de Zumpango del Río. A pesar de los desafíos que aún enfrenta Acapulco en su proceso de recuperación, los visitantes de todas partes del país y del propio estado decidieron mostrar su solidaridad con el puerto y contribuir a su reactivación. Con imágenes de Manuel Noriega, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.